En el siguiente operativo, intervenido por Policía Nacional, se tiene que una unidad del Distrito Pascuales, que estaba retornando a su distrito, se ubica que la gasolinera Primax, en el minimárquez de esta gasolinera, ubicada sobre la avenida Juan Tan Camarengo, se encontraba ante un hecho inminente, que estaban siendo asaltados los del minimárquez, inclusive los de la bomba de combustible. En ese sentido, inicia una persecución activando a todas las unidades, tres unidades del Distrito Modelo, para lograr ubicar a tres ciudadanos que se habían dedicado, serían los responsables de este acto ilícito. Y dentro de los indicios asociativos a este hecho delictivo, tenemos que se recuperan dos armas de fuego, un celular, una maleta, dos canguros, con el logotipo de Primax, con dinero, los aprendidos responden a los nombres de José Luis Che G., Michael Manuel C.M., Jean Michael C.A., el mismo que registra una detención por tráfico de drogas. Con este procedimiento, Policía Nacional nuevamente pone de manifiesto la activación que tiene de manera inmediata, en uno de los territorios, iniciándose primero con la unidad del Distrito Pascuales y activando a las demás unidades del Distrito Modelo, que es la jurisdicción que les corresponde, y logrando la ubicación, la captura de estos tres antisociales que se dedicaban a este tipo de hechos ilícitos. De igual manera, tengo acá al comandante, al teniente con él, Zuleta, comandante del Distrito Modelo, para que les pueda participar en los detalles de esta intervención del eje preventivo en este objetivo que se dio cumplimiento. No tenemos todavía la denuncia en nuestro poder, la denuncia ya se encuentra en Fiscalía, los detenidos también se encuentran ya puestos de orden de la autoridad competente, nosotros lo que tenemos es la evidencia que se recuperó, son los canguros, color negro, con el logotipo de Plimax, las dos armas de fuego, una tipo de bobber y la otra tipo pistola, así como los otros accesorios que se habían sustraído tanto del minimarket y así como de los despachadores. ¿Mimero uno? No, no tenemos. ¿Con el delegado operativo, ¿está accionado policial, no moridos? Tenemos de los detenidos, una persona que se encuentra ingresada en un hospital por un impacto de bala, estamos tratando de cotejar la evidencia que tenemos a ver de quién proviene el disparo que tiene esta persona. ¿O no fue enfrentamiento con la policía? No fue enfrentamiento con la policía, sí, no hubo enfrentamiento con la policía. ¿Son tres o cuatro? Tres detenidos. ¿Y tres detenidos? Entre ellos una persona que se encuentra detenido. ¿Uno y yo? No. Bueno, nosotros tenemos detenidos a los tres, a los tres que en ese momento que llegó la primera unidad del distrito Pascuales y una alerta y enseguida las unidades del distrito modelo proceden a la detención de estas tres personas. ¿También estas personas habían cometido otro ilícito y vayan a su dinero últimamente? En el transcurso de la investigación con el cortejamiento que tenemos con las características físicas y los videos se irá correlacionando si se encuentran inmersos en otro tipo de delitos en el sector? ¿Era una fuerza o el de la clara? No, ese es otro caso. Es otro caso. Eso es Durán. ¿Es un caso aislado o la red de mesa que se vio en el... De igual manera para que tenga conocimiento de todo el accionar los resultados que tiene Policía Nacional en lo que va del año? Se han detenido a 4.124 personas, 952 armas de fuego que han sido retiradas de circulación de las cuales 82 son armas largas, de igual manera 45.72 toneladas de droga, 575 detenidos por boleta de captura, 138 bandas desarticuladas. Con esto demostramos el compromiso y el trabajo operativo de todos los servidores policiales en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. ¡Gracias!